Hola, que tal amigos de la comunidad de ASMR en español El día de hoy quiero mandar unos saludos especiales antes de comenzar el video Quiero mandar un gran saludo a Mr. Boba, que nunca se pierde ninguno de los streams Fiorella, Carazas, Jovit Droid, Víctor Gallardo, Sara Guzmán, Andrea Ortiz R, Lalo Ruiz Just D. ASMR del canal, Just D. ASMR Dense una vuelta por su canal, dense una vuelta por su canal Créanme que no se van a arrepentir Fran Salvatore de ASMR Igualmente pueden encontrar esos canales en la descripción También el canal de ASMR México Igualmente pueden encontrarlo en la descripción del video Y también un saludo a Jules Jules Habla Así pueden buscar su canal, Jules Habla Hace algunos videos de ASMR también Y por último a una persona que apenas va empezando En el mundo del ASMR que se llama Cala HF Ahí está para que pasen a los canales de las últimas 5 personas Just D, Brand, ASMR México, Jules Habla y Cala HF Antes de comenzar el video quiero comentarles que ya somos 423 suscriptores Eso me llena de alegría como no tienen una idea Y me da las fuerzas para seguir haciendo videos aquí en YouTube También quiero platicarles que es una meta que me gustaría plantear antes de que termine este año Me gustaría que lleguemos a los 500 suscriptores antes de finalizar el año Para así poder hacer algo mucho más grande Pero para esto necesito de su apoyo Me gustaría que compartan este video con todos sus amigos Que les guste el ASMR Y así poder llegar a esta meta de este año Que la verdad ya se acerca el mes de diciembre Donde vamos a revivir el video de los propósitos por este año Y vamos a calificar que propósitos hemos cumplido y cuáles no Así que muy pendientes en diciembre Ok Pero ahora si vamos a dar comienzo a este video Que se llama Domingos de Misterio Edición especial Ya que les había prometido un especial de Halloween Toda una semana De videos de ASBR Especial de Halloween Pero por X o Y circunstancias No pude hacer los videos Pero ahora creo que es momento de compensarlos Obviamente es un video muy muy largo Que espero y les agrade Porque la verdad va a estar muy muy largo Así que lo peor para mi va a ser la editada Va a ser muy muy pesado Pero espero y traerles algo No, esperen la gran edición del mundo Porque tengo que subirlo el domingo Y estamos a viernes 6 de noviembre Y vamos a empezar Bien, el primer concepto del cual voy a hablar Se llama Programas de Misterio Que veía De niño Y de ahorita a mi edad de 25 años Vamos a empezar Por como cuando tenía 8 años, 7 años Existía un programa Que se llama Se llamaba Le temes a la oscuridad Este programa Básicamente hablaba De historias De misterio Allá por los años 90 Era un grupo de Chicos Que se reunían cada noche En un bosque Donde Donde Alrededor Había Asientos De piedra Y en el centro Una fogata Que cada que empezaba Ahora sí que A contar sus historias Encendían la fogata Básicamente Para los que no lo vieron Se trataba De Historias De chicos En el bosque Con fogata Alrededor Bueno Alrededor de la fogata Y el que contaba La historia Se sentaba En una piedra Que parecía Un trono Pero Un trono pequeño Donde Contaban sus historias Fueron Demasiadas Temporadas Eh Ahorita ya no tengo El tiempo Para verlas Todas Pero Me encantaban Y recuerdo Un capítulo Que era De una bicicleta La verdad No me acuerdo Como se llama La historia Pero era De una bicicleta Que se encontraban En un sótano El cual Reparaban Y estaba Maldita Una cosa Así Entonces Hería O mataba No sé Que pasaba A las personas Que Se burlaban De esa bicicleta Esa era una Había otro capítulo Que era de zombies Pero no El zombie Tradicional Que conocemos Ahorita Eran otro tipo De zombies Que le tenían Miedo Al agua Esa era otra Y había un capítulo Más Que hablaba De Un taxi El taxi Que pasaba A medianoche Una cosa así Pero pasaba Por el bosque La verdad Que Eran Capítulos Muy Muy bizarros Que ahorita Pensándolo Digo Pues Bueno Hay algo que Se puede rescatar De esa serie Si Es Que Estuvo muy interesante La verdad Para esos años Yo lo vi Con la luz apagada Y En aquel entonces Lo pasaban En el canal De Nickelodeon A las 10 de la noche Empezaba El viernes El sábado Nada más Viernes y sábado Que empezaban Desde las 9 Hasta las 11 O 12 De la noche Pasando En aquel entonces De Temes a la oscuridad Que era Nickel Sabrina Lo No Clarisa Lo explica Todo Este Y un programilla De Fútbol Que la verdad No recuerdo Como se llama Y esa era Mi infancia De Nickelodeon Bueno En Nickelodeon En la noche Y A ver Que otro La verdad Le Temes a la oscuridad Le Temes a la oscuridad Uno de mis programas Favoritos De la niñez Que veía Y en el En el otro El otro programa Que veía Era Escalofríos Este Ya lo vi Cuando tenía Como 10 años Más o menos Y básicamente Trataba De Algo parecido Como Le Temes a la oscuridad Pero Lo interesante De Este De este Programa Escalofríos Es que Podían Estar En Vaya Cada episodio Que empezaba Era una Historia No Necesariamente Alguien la contaba Sin nada Era como que Una historia La cual Empezaba Cada capítulo O sea No Vaya Era como una Leyenda En el programa De hecho Creo que Está basado En un libro R.L. Stein Creo Que Así Es la Cuestión Pero Pueden verificar Toda esta Información En Los comentarios Ahí van a estar Los links Del intro De Le Temes a la oscuridad Y De Escalofríos Por Problemas de Copyright No puedo Poner Nada Que tenga que ver Con estas cosas Absolutamente Nada Así que Por eso No pongo Videos Más que Pura fotografía Y por último Un Programa Que Se me Se me Se me Inhalamente Cuando Lo Vi Se Llamas De Houting Hauer De Houting Hauer Creo Que Es Del Mismo Autor De Escalofríos R.L. Stein Creo No me Acuerdo Pero Es muy Parecido Escalofríos La Temática Es Muy Muy Parecida Que Es Básicamente En Cada Capítulo Es Una Historia De Un Capítulo O Dos Máximos De Primera Parte Segunda Parte La Verdad Lo He Estado Viendo A Traves De Netflix Hubo Un Tiempo En Que Lo Veía Bastantito Pero Por Cuestiones De Tiempo Ahorita Ya No Ya No Lo He Visto Pero Si The Outing Hour Es Un Programa Que Les Recomiendo Bastante Ahí Vi Un Capítulo De La Llorona Precisamente Actuado Por Un Latino Que Es El Que Sale En La Serie Eso Si Salen Bastantes Actores Buenos En La Serie De Houting Hour Pero Me Llama Más La Atención El Capítulo De La Llorona Porque Sale Un Latino Que Sale En La Serie De Ah Donde Sale Sofía Belgara Que No Me Acuerdo Cómo Se Llama Pero Ahí Me Lo Dejar En Los Comentarios Y Pues Básicamente Esos dos Programas Que fue Le temes a la oscuridad Y escalofríos Atormentaron Mi niñez Tenía demasiado Miedo Cuando veía Más Le temes a la oscuridad Me daba Me daba Más miedo Escalofríos No tanto Pero Le temes a la oscuridad Definitivamente Un Un Programa Que Sin duda Lo vuelvo a ver Por la eternidad Continuando Con Este Especial De Terror Hoy Les traigo Una Recomendación Les traigo Ocho Recomendaciones De películas Que Deben de ver Ya no en Halloween Porque ya pasó Pero deben de ver Este fin de semana O El próximo Fin de semana Pero la verdad Son Ocho películas Completamente Recomendables Que A mí En lo En particular Me Encantan Y Créanme Que En la menor Oportunidad En cualquier Oportunidad Que Tenga Voy A ver Estas Películas Empezando Por la Primera Recuerden Que Todos Los Links Van a estar En los Comentarios Para que Perdón En la Descripción Para que Se echen la Vuelta Y Puedan Ver Las Películas De las Cuales Estoy Hablando Bien En la Primera Posición Tenemos Una Película Que A mí Me Encanta Una Película Que La Puedo Ver Mil Dos Mil Tres Mil Veces En un Día Y Me Fascina Esta Película Se Llama En Inglés Se Llama House Of The Wax Que En Español Sería La Casa De Cera Una Excelente Película Excelentes Actores Sale Paris Hilton Cuando En aquel Entonces Por allá Del 2005 Era Super Famosa Paris Hilton ¿Quién más? Pues Conocidos Solamente Paris Hilton Y Pues Ya Pero Es Muy Buena Este Terror Misterio No Voy A Contar Mucho De La Película Porque La Verdad No Vale La Pena Ya Que Prefiero Que La Vean El Trailer Está En la Descripción Y Vean Definitivamente Es una Película Que Les Recomiendo Ampliamente Para Que Vean Y Disfruten Con La Familia Solos Con La Novia Con El Novio Con Quien Se Muy Recomendable La Casa De Zera Está En la Primera Posición En la Posición Número Dos Está Otra Película Que A Mi Me Fascino De La Primera Hasta La Cuarta O Tercera No Se Perdí La Cuenta Y Esta Es Actividad Paranormal Actividad Paranormal En la Película Número Uno Nos Comentaban Una Pareja Se Había Casado Tenía Su Casa El Chavo Compra Una Cámara Porque Al Parecer Están Sucediendo Cosas Extrañas La Esposa Tiene Miedo Entra En Un Trance Es Ya Saben Si no La Han Visto Véanla En Descripción También Está El Link Para Que Véan El Trailer Sumamente Recomendada Para Un Día Es Más Es La Pueden Aventar Un Viernes En La Noche Las Cuatro Películas Pueden Bajarlas De Donde Quiera Pero La Verdad Muy Recomendable Es La Primera Película La Segunda La Tercera La Cuarta También Está Buena Y Ya No He Visto Más Que Esa Ni Siquiera La Nueva He Visto Pero Actividad Paranormal En La Posición Número Dos En La Posición Número Tres Otra Película Que Me Encanto Me Me Fasino Que La Compré En DVD La Compré En Blu Ray Y Hasta En Descarga Digital La Tengo Esta Es La Película De El Conjuro Así Es Así Es Señores El Conjuro Una Excelente Película Que No Es Apta Para Que Sus Novias Tengan Las Uñas Largas La verdad van a salir todos ratuñados como yo salí del cine El día que la fui a ver con mi novia La verdad Fue algo, una experiencia que definitivamente vuelvo a repetir El Conjuro, una excelente película que habla de los Warren Esta pareja de parapsicólogos que estudian el fenómeno paranormal No se las cuento, la descripción está en el trailer Perdón, el trailer está en la descripción El Conjuro está en la tercera posición De este conteo tan interesante que me encantó En la cuarta posición hay una película que, wow, para mí Cuando la vi dije, no, tengo que bajarla, comprarla No sé Verla un millón de veces Y esta película Por su título en inglés se llama That Dead Silence O en español El Títere Una película que definitivamente no es apta para cardíacos Una excelente película Excelentes actuaciones Muchos títeres Un misterio que resolver Definitivamente no es apta para cardíacos Wow, definitivamente una película que tienen que ver Tienen que verla un domingo en la noche Definitivamente no Un sábado en la noche Definitivamente la deben de ver Es una excelente película Para sabadear, dominguear Y se la recomiendo en lluvia El Títere Sábado por la noche Frío Lloviendo Pantalla de 40 pulgadas Blu-ray Netflix O pirata Ahí ustedes saben dónde El Títere En la cuarta posición De este Conteo Una Película En la quinta posición Que definitivamente Marcó mi Mi adolescencia Porque Fue la primer película Que fui a ver Al cine Con amigos Tenía yo 12 años Cuando la vi 12, 11 años Sí, 12 años La película se llama El Aro Fue la primer película De terror Que fui a ver al cine Con amigos Y al mismo tiempo Ustedes han de estar muy chicos O algunos no tanto Se estrenaba la película de Eminem Que se llama Ocho millas Estas dos películas Estas dos películas se estrenaron Por ahí de los mismos días Y yo iba con la intención De ver Ocho millas O Ed Mile De Eminem Ustedes quieren ver Pero definitivamente Antes de ver un VHS Asegúrense De que si sea la película Que quieren ver En la quinta posición Los recomiendo Los recomiendo bastante Mucho, 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 mucho Si tienen tiempo Véanla No les voy a decir nada Solamente les voy a decir Que conviene verla En un día De frío Mucho frío La niebla Es increíble Monstruos Militares Elenco de The Walking Dead Porque un dato curioso Salen muchos, muchos Actores de The Walking Dead En la película Sale No les voy a decir Pero Salen como tres o cuatro Y la verdad Es una excelente película Muy, muy Excelente Muy recomendada Y veanla Frío Neblina Es especial Para ver La niebla En la séptima posición Tenemos un clásico Ya Es un clásico De verdad En Y tienen que verla Esta Se llama Terror En Amityville En Amityville Una excelente película Casa en Bruja Este muchacho guapo Para las mujeres Que se llama Se apide Reynolds Ronald Reynolds Ryan Reynolds Creo que es Ryan Reynolds Una película Que de verdad Deben de ver Asesinos Asesinos Curas Malos olores En la película Que lo está Y hachas Sangre En Amityville Excelente combinación Para estas noches De otoño El día que la quieran ver Pueden ver Séptima posición Terror En Amityville Ya saben El trailer En la descripción De este video En la octava posición Tenemos una película Que en inglés Se llama Jeepers Creepers En español La tradujeron Como el demonio En México En otros lados Creo que se llama El mensajero del mal O el mensajero del demonio Una cosa así Es Un animal O una cosa O una cosa extraña Que cada Treinta años O cincuenta años Despierta Y viene Se queda como Espantapájaros A veces Y bueno Eso es en la segunda Película Y en la primera Básicamente Es Unas personas Son dos hermanos Que van Recurriendo una carretera No sé A qué parte van Pero se topan Con una camioneta Muy muy tenebrosa La verdad Una Camioneta Tenebrosísima Que yo no me quisiera topar En una carretera Definitivamente Eh Se las dejo Para que la vean Bueno No Les dejo el trailer En la descripción Jeepers Creepers El demonio Aquí en México La trabajaron así Eh El trailer Está en la descripción Excelente película Se van a sorprender Cuando la vean Definitivamente Se van a sorprender Bueno pues básicamente Hasta aquí dejamos Las ocho películas De terror Recomendadas Para Halloween Que iba a ser El video subido Para Halloween Pero ya saben Por falta de tiempo No lo pude subir Así que Se los traigo Hoy Ahora si Hablando de Un clásicaso La verdad Este si es Un super clásico Pero El siguiente top Van a ser Cinco películas De terror Mexicanas Que no pudieron Haber faltado En este fin de semana De Halloween De Día de Muertos Estas cinco películas Son un clásico En México El top Se llama Cinco películas De terror Mexicanas En la primera posición Tenemos Esta película Que me encanta A mi A mi mamá A mi papá A mis tíos A todo mundo Que cuando salió Definitivamente Tuvieron miedo Hasta de su propia sombra Esta película Se llama Hasta el viento Tiene miedo Una excelente Película La original Claro está Porque la mayoría Que les voy a mencionar Sacaron Un remake En México Que la verdad Dejo mucho que desear El remake De Hasta el viento Tiene miedo No voy a decir más De El remake Me quedo Con la Historia Original Hasta el viento Tiene miedo Una escuela Para mujeres Definitivamente Si no la han visto Tienen que verla En YouTube Está la película Completa Se los recomiendo Esta película Pueden verla Con quien quieran Donde quieran Y en donde sea Es una película 100% mexicana Muy recomendable Muy recomendable Primera posición Hasta el viento Tiene miedo En la segunda posición Déjenme tomar un poco De agua Porque La verdad es que Esto de estar hablando Cansa 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 bastante Ahí está En la segunda posición Tenemos Una película Que a mi me encanta Es un super clásico Un clásico Que cada que la veo Me recuerda Un 2 de noviembre Que la vi En mi televisión Después de ver Un programa De misterio Aquí en México Llamado Extra normal La película Se llama El libro de piedra Básicamente Un Rico Hombre de negocios Se muda A su casa De Verano Por así decirlo Su hija Empieza a hacer Cosas extrañas Y Dice Que habla Con un niño Que se llama Hugo Este Hugo Se la pasa Molestando A la niña Y diciéndole Que haga X o Y Situación Y exactamente En el centro Del patio Hay una estatua Que es De un niño Con un libro De piedra La verdad Pueden encontrarla Aquí mismo En internet Aquí en Youtube Completamente gratis Pueden verla De verdad El libro De piedra Un excelente De producción Mexicana Y una excelente Película Que no falta En mi colección De películas Mexicanas En la tercera Posición Tenemos Una película Que me encanta Trata De un gato Bueno No me llama Mucho la atención Pero trata De un gato Que se llama Becker Y esta película Se llama Más negro Que la noche En la posición Número 3 Más negro Que la noche Una excelente Película Que no se deben De perder No les voy a contar Nada Solamente Veanla También esta En Youtube Pueden encontrar La versión El remake Y la versión Viejita Todas las películas Que les estoy diciendo Veanla En su versión Viejita En la nueva Definitivamente No la vean Y en la cuarta Posición Es una película Que Mi mamá Me comenta Mi mamá Me dice Que hay Una versión Más Que no he Encontrado Quiero Atribuirle Que lo mejor No se llama Así Tiene otro Nombre Pero la película Que estoy diciendo Se llama La Llorona Existen Dos versiones Una Que es con El actor Famoso De aquí De México Mauricio Garcés Y hay otra Película De 1933 Que es la Que les dejo En el link Esa es la Película Original Por así decirlo La más viejita Y luego sigue La segunda Versión De La Llorona Con el actor Mauricio Garcés Las dos películas Las pueden encontrar Aquí en Youtube Pero dice Mi madre Que hay una Tercer película Que ella veía Cuando recién Se cambió A la casa Donde vivo Que es La Llorona Me dice Los nombres De los actores Pero jamás He encontrado Esa película Si alguien Conoce Alguna otra Película De La Llorona Que sea Mexicana Por supuesto Hájarme 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 Saber Donde La Puedo Encontrar Para ver Si es Esa película Que me Comenta Mi madre Pero definitivamente En la Cuarta Posición Si no quieres Dormir Esta noche Te recomiendo Que veas La Llorona Definitivamente Tienen Que verla En la Tristeza Y demás Cosas Que definitivamente Tienen que Experimentar Es una Película Llena De Un Suba y Baja De Emociones Hay miedo Hay terror Hay emociones De Amor Emociones De Sentimiento De llorar Es Indescriptible Igualmente La pueden ver En Youtube Les dejo El trailer En la Descripción Pues si Señores Esto Hasta Llevan Dos Tres Tres Y falta Uno Que definitivamente Me voy a Largar Demasiado Pero voy a Hablar De Ellos En Un Próximo Video Porque Creo Que Se Merece Un Video Es Nada Vamos A hablarlo Aquí De Una Vez Como Ustedes Ya Saben Yo Soy Un Fanatico De Los Zombies Definitivamente Me Encantan Los Zombies Soy Un Zombie Adicto Me Declaro Fan 100% De Y Cuando Sale Esta Serie En Televisión Llamada The Walking Dead Yo me Enamoro En Automático Lo Primero Que Vi Fue La Serie Que Me Regaló Mi Novia Claro Está Cuando Recién Que Salió Consta De Seis Capítulos Nada Más Fueron Básicamente Como Que El Piloto De La Serie Para Ver Si Pegaba O No Pegaba Sorprendió AMC O MC AMC Dio el gitazo Con The Walking Dead Veo la serie Espero un año Para ver la segunda temporada Que me encantó Pero en el intervalo De la primera y la segunda Me doy cuenta De que es un comic El cual Empiezo a descargar Como loco Y me pongo A leer Ahí fue Ahora si que Mi primer contacto Con un comic Que me invicio Tanto Resulta Que el comic Y la serie Son Muy parecidos Pero no iguales Vamos a Enfocarnos un poco En la serie En la serie Hay Muchas cosas Que en el comic Jamás Salen Y en el comic Hay muchas cosas Que en la serie Jamás Salen Como por ejemplo En la primera temporada Para Moverse De la montañita Donde están O del Osque Donde están Tardan alrededor De tres días Que vendría siendo Como Dos capítulos Aproximadamente Y en la serie Básicamente Tratan Toda la Toda la temporada O sea Los seis capítulos En la Última Por así decir En el parteaguas Entre el comic Y la serie De televisión Cuando Viajan Hacia la casa De Bueno Que no Ni siquiera Se dan cuenta Que van a llegar A la casa Del granjero Que van a llegar A la granja Se topan Con Tyrese O Travis Como lo Describen En el comic Travis Un excelente Persona Que se hace Fiel A Rick Se hace La pareja Dinamita Que en la serie Lo tratan Como Shane Y Rick En la primera temporada Y en la segunda Pero En el comic En la primera temporada A los Al segundo día Muere Shane Y muere Por piques Con Rick Precisamente Porque ya saben Que se andaba Llevando A su esposa Eso si El comic Esta plagado De Imágenes Para adultos Es un Desnudo Artístico Eso si lo puedo Constatar 100% Pero Esta mas subida De tono En el comic Que en la serie Es Algo Muy 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 Extenso Que me gustaría Abarcar 100% Teniendo La información Porque ahorita Definitivamente No la tengo Pero Haré Video especial De The Walking Dead Definitivamente Tengo que hacer Un video especial De The Walking Dead Que yo creo que Va a ser El próximo video Este Aún no lo sé Aún Lo estaré pensando Estoy pensando Varios videos Para este mes Que espero les gusten Ya verán Que Es Y Por último De toda Esa serie De The Walking Dead Me di cuenta Que existen Libros Ademas De la serie Ademas Del comic Existen Biografías De Michonne Y de El Gobernador Tengo la fortuna De haber leído La La del Gobernador Que fue El libro que leí El primer libro Que me compré De The Walking Dead Que se llama así El Gobernador Si pueden descargarlo Háganlo Un excelente libro 100% Recomendado Este La verdad Tengo los tres libros Tengo El Gobernador Posteriormente Tengo Uno que estoy viendo En este momento Que se llama Woodbury Me imagino Que es como se fundó Todo esto He leído muy poco El de Woodbury Pero sigo siendo Sigo insistiendo Tengo que leerlo Y por último Tengo otro video Perdón Otro libro Que se divide En dos partes Y Solamente tengo la primera Me falta la segunda Que se llama La caída Del Gobernador Definitivamente Por eso les digo Que es Tiene que ser Un video Muy muy extenso Para ahora Si que relacionar La serie Con el cómic Y los libros Pero Será el próximo video Yo estoy Les estoy avisando Cuando les traigo Ese video Que espero Lo hice pronto Y Nos vemos En el próximo video Les recuerdo También que pueden Dejar Sus saludos Para el próximo video Ya saben Señores Y señoritas Yo soy ASMR HDZ Y me despido Con esta frase Que hace mucho Que no la digo Que es la vida Sin un sueño Bye